Don Edwin Irizarry Mora, algunos le están diciendo ahora el hombre biónico, ¿ok? Pero vamos, vamos, vamos a ver, miren, miren, miren eso, miren esto, miren esto, miren esto Miren esto, Irizarry, más adelante, adelante Fíjense bien a ver para... Claro, esto es una cosa indescriptible, no tiene explicación Miren el bolsillo, miren Además de que es músico, que toca guitarra, piano y violín, también es compositor, canta Y por eso de vez en cuando... Miren eso, miren eso, es un alien, es un robot De hecho, en Guapa Televisión fue donde él tuvo su primero puesto Miren eso O eso es un artefacto, va a ser trampa en el billar Se hizo con jazz, es prácticamente parte de la familia del canal en hace dos años Eso es Esto, ¿tú le tienes explicación a eso? No sé, puede ser dos cosas, o una mangota española o el gasoducto No vacile, no vacile, tú no vacile